Con respecto al bono escolar, no se desepere. ¿Por qué le digo que no se desepere? A las personas que no hayan cobrado. ¿Por qué? Porque en agosto cobraron muchísimas personas el bono escolar. Pero hubo mucha gente que no la cobraron. Pero déjeme decirles que ahora en este mes de septiembre en este mes de septiembre cobraron personas que no cobraron en agosto. Es posible que aquellas personas que no cobraron ahora en septiembre y que se les debe pago, posiblemente lo cobren en el mes de octubre. No se desepere, señores. También tienen que saber una cosa. Que algunas personas cobraron en agosto y también cobraron en septiembre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que habían alrededor de siete u ocho meses que no le pagaban a los beneficiarios. Entonces le pagaron una parte en agosto y luego otra parte ahora en el mes de septiembre. Existe la posibilidad que aquellas personas que no le han pagado ni en agosto ni en septiembre le paguen en octubre. Por eso, no se desespere. No se desespere. No se desespere. No se desespere. No se desespere.